Me gusta la mujer del vecino Me llamo a las mujeres malas Es tiempo de amar, tiempo de perdonar De hacer el amor y después preguntar ¿con quién? Tira la piedra y esconde la mano No muere el gonzano, justicia al villano Se olvida la ley, se vende el placer El pueblo moderno no puede entender por qué Estamos perdidos ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo? Estamos perdidos Hoy no sabes por cuánto Desorden total, caos y descontrol La gente no piensa en hacer un favor La doble moral se extiende La pobre ciudad no entiende por qué Estamos perdidos Estamos perdidos ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo? Estamos vendidos Hoy no sabes por cuánto Estamos perdidos Estamos vendidos ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo? Estamos vendidos Hoy no sabes por cuánto ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo? ¿Quién sabe desde cuándo?